¡Suscríbete al canal! Aquí que me engañaron pa' acá, vine con Roddy y mira, se nos jodió el muchacho. Es la gripe que la semana pasada tuvo un gripe y la otra anterior subió un hince de tobillo. Jugando al squash se jodió un tobillo. Como a la suerte que al carajo.